Papi, ¿por qué no lleva a Pepito a curar? Si mijo, si lo vamos a llevar, pero a México. Soy amigo 100% mexicano, y a mi raza le dedico mi canción. Los que se hayan trabajando en suelo extraño, alejados de mi patria y mi nación. Por mojados nos conocen de este lado, y los gringos nos desprecian sin razón. No se acuerdan que esta tierra que ahora tienen, fue en un tiempo de mi México valor. Si este suelo necesita nuestras fuerzas, y los gringos nuestro apoyo pa' valer. Yo no entiendo por qué entonces nos desprecian, si este suelo lo trabajamos también. De Jalisco, Michoacán y Zacatecas, de Chihuahua, de Durango y de San Luis. De Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, son los que hacen esta tierra producir. Ofender con mi cantar a nadie quiero, aunque tenga yo motivos y razón. A pelear con estos gringos yo no vengo, aunque rasgue aquí en mi pecho este rencor. A trabajar yo he cruzado la frontera, recordando a mi familia con dolor. Que la Virgen los proteja mientras vuelvo, por las noches me rejo a mi lindo Dios. Con el alma entristecida me despido, deseando hoy termine un día este rencor. Me perdonan las verdades que aquí digo, se las dice un mexicano con honor. Con orgullo mis paisanos adelante, unidos por la confianza y la razón. Que este grito se escuche por todo el mundo, mexicano cien por ciento, sí señor. ¡Y que viva México! ¡Viva!